Amigo, querrás decirme ¿Por quién a la guerra vas? Voy por mi cabo que marcha Con su marcha, marcha, marcha Y por mi tambor de cuero Y el potro del general Pintada bola del mundo Me gusta verte al mirar Tus pauses de canela Y tus ríos de azafrán Por ellos irán mis botas Ya la guerra vas Ya no volverás Allá quedarás Amigo, querrás decirme Por quién a la guerra vas Voy por vengar a mi padre Asesinado en su lar Crueles soldados lo hirieron Pero yo sé dónde están Pasan y secan la tierra Pasan y secan el mar Pasan y paran el viento Y vuelven cenizel pan Los crueles soldados pasan Pero los ella alcanza A la guerra vas Si mueres habrá Quien te vengará Que cor��릴게요 We'll go ka La guerra va esu Asesinado en su lar Gracias.